Música ¿Qué andas el sábado? Ay, yo no sé, no tengo plan, ¿tú? Una fiesta, ¿tú? ¿En tu casa? No, en el acervé de disfraces Ay, te disfraces en la acervé ¿Y si nos disfrazamos de marinero? Bueno, va, yo pongo el barco Ay, sí, no, o sea, algo así con sombrerito Y unos aboguitos, muy guapos Corbata, sí, ya soy marinero Marinero ¿Y de piratas mejor? De piratas, claro ¿Qué pasa más fácil? ¿Pero de un tío en carro? Ay, ándale, ¿qué le haces a tu papá? Ay, no creo que me lo presten ¿Qué te lo presta? Siempre te lo prestan Bueno, bueno, te ponemos toda la gasolina Bueno, ¿qué onda? No, sí Más tarde No, salgo como hasta las 7 7, 7 y media A veces nos dejan salir antes, no sé Yo te aviso más tarde Porque aquí la gente se estresaba mucho, ¿verdad? Sale Sí, man Yo, yo te marco Bye Bueno, ¿en qué estábamos? Es que la gente que no aguanta nada Sí me lo prestaban, pero pues Ay, qué frío Oye, pero ya está súper frío Debería de ser un lugar cerrado, ¿no? Sí, Juan, ya está bien ¿Y de qué se van a disfrazar? Crayola, no más cosas No es menos de crayola Ay, no, saco De crayola, yo no ¿No? ¿Todos de kinder? No, no Mejor algo así más... Más... Creativo Más obstáculo ¡Guardia! ¡Guardia! Al sota en el cid En silencio Pasa 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 Oye, ¿quera? No, no, así, así Tranquilo, tranquilo, así Espera, espera Así, por aquí, por aquí No sé ¡Guardia! 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 Gracias.